yo quiero que ustedes me acompañen un minuto y unos cuantos segundos a ver este vídeo y volvemos con la reflexión si usted está en un edificio y viene la inmigración abajo a molestarse tírate un bloque encima tira un bloque encima me cansé de decirte eso si viene la gente de la inmigración abajo a molestarse que están trabajando dignamente usted no anda robando porque los ladrones anda robando ellos no hacen nada con los ladrones ellos no hacen nada tira un bloque encima anda con batón de béisbol pégale en la cabeza porque son asesinos no son inmigración son asesinos que anda buscando dinero a cada chofer laitia no anda con su batón de béisbol y si puede andar con otra cosa no sé existe lo que se llama legítima defensa legítima defensa porque usted no puede quedarse callado con los brazos de un huevón venía a quitarte su auto de un huevón venía robando su casa de un huevón venía robando todo lo que tú tienes porque dicen que son policías que son la policía dominicana son una basura los militares que no saben leer ni escribir son una basura los militares que no saben leer ni escribir que son son una basura son una basura ahí está literalmente edmond cela 10 es el enrique enrique figueroa haitiana ustedes recuerdan aquel salido de donde nadie se esperaba influencer si cabe la palabra que comenzó a desafiar a las autoridades locales ya digamos a llamar si quiere de manera bastante eso es al presidente luis abinader que luego se reportó que en efecto tal cual él había 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 dicho trató de acercarse en términos no muy amigo 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 amigables al al presidente bueno pues edmond cela 10 acaba de llamar basura a los policías dominicanos acaba de llamar basura a los militares del país pero vamos a hacer un ejercicio que él no ha hecho o que no hizo a nivel objetivo es verdad que en nuestro país hay cientos de miles de vecinos que lo que están es trabajando que no les interesa hacerle daño al dominicano es verdad también que cuando se habla de redadas y todo eso al vecino que migración agarra es al que está trabajando independientemente de que esté legal o no ese es al que siempre se le echa mano pero esa conducta es típica del policía o militar dominicano de cara a todos al dominicano y al vecino al que está en lo mal hecho a ese ellos lo tratan de otra manera y eso vale igual también de cara al vecino que está en república dominicana haciendo lo malo es verdad también que hay muchos militares y policías que tienen escasa o nula formación en todo eso edmond celadier tiene la razón ahora en qué punto la pierde totalmente bueno cuando nos llama basura y cuando llama a su gente acá en este pedazo de tierra a herir y actuar con violencia de cara a los representantes de la ley de nuestro país porque ahí ya de inmediato se entra en un terreno de lo intolerable entiéndase que de este lado no se puede aguantar eso no se puede soportar no se puede tolerar y él sin saberlo lo que está es haciéndole un daño a su gente porque el mensaje que él está haciendo calar hacia este lado de la isla es que su gente de este lado no es agradecida pero eso a él poco o nada le importa porque recordemos que es un portavoz de la falsa historia que reza que nosotros le debemos nuestra libertad a los vecinos y que por lo tanto tenemos una deuda con ellos pero no se ponen de acuerdo no se ponen claros porque también otra historia alterna que viene de aquel lado dice que nosotros somos habitantes ilegítimos de esta porción de estos 48 mil kilómetros cuadrados de isla edmond celadier con esas declaraciones temerarias se convierte paradójicamente en la versión digamos haitiana de un dominicano que se hizo muy famoso de este lado enrique figueroa en su momento por eso digo que él es la versión de aquel pedazo de tierra de lo que es en este lado enrique figueroa que no sabemos por dónde anda pero bueno ahora hay algo usted sabe que ellos sabemos que aquí tenemos militares corruptos usted y yo sabemos que aquí hay policías corruptos pero el hecho de que exista eso no da pie a que nosotros tengamos que aceptar así de buena gana que venga un extranjero a decirnos eso eso es una falta incluso hasta de respeto porque eso es como cuando usted por ejemplo ve que en la casa del vecino hay algo que no anda bien y usted va a restregárselo con soberbia usted sabe perfectamente que eso no es debido a sí mismo opera en el ámbito diplomático aunque yo siendo crítico para adentro debo decir que ese tipo de señalamientos se lo han ganado nuestros militares ese tipo de proceder sólo han ganado los policías migración y militares que cuando ven a un nacional de aquella nación con algo en mano ya saben que los pueden extorsionar ahí también Edmond Celadier tiene razón pero en el momento que él llama basura a nuestros representantes de las leyes acá y para todo aquel que venga no está extendiendo su crítica lo que está es exteriorizando señores su resentimiento social e histórico eso es lo interesante aquí que cuando él llama basura y que tienen no tienen preparación que son ignorantes que son incultos él no nos está diciendo eso para que caramba para que hagamos algo al respecto aunque el mensaje se entiende que es para los nacionales de su país pero él sabe que lo van a escuchar de este lado o que algunos unos cuantos él está haciendo eso para restregarnos lo en la cara no restregarnos eso por aquel resentimiento social e histórico que en otras ocasiones yo he señalado esa nación se independizó primero de nuestro país porque nuestro país más bien en 1804 y miren hoy día lo que es pero por qué por culpa de los de fuera no por culpa de ellos mismos en esa nación no hay capitalismo no existe ningún modelo económico que sea capaz de sacarla de la pobreza en la cual se encuentra entonces Edmond Celadier se monta en cosas que son reales que él las plantea que son problemas sociales que o deficiencias que o deficiencias que de este lado sabemos que tenemos pero al hacerlo lo que está haciendo es revelando que él que su gente es muy mal huésped pero a su vez creándole animaversión de nosotros hacia los pocos nacionales de ese país que quieran estar acá en rd de buena fe porque los hay los hay de hecho los que quieren hacer daño a república dominicana desde allá no es la gran mayoría o sea hay unos cuantos que están dispuestos a hacer que república dominicana arda pero también hay nacionales que reconocen y saben la necesidad que tiene aquella nación de que república dominicana esté justo al otro lado de la frontera porque nosotros siempre hemos sido el bajadero de ellos no lo ha sido la comunidad internacional Edmond Celadier le llama basura a los policías le llama basura a los militares y eso es algo que nosotros no podemos tolerar nosotros tenemos nuestras deficiencias pero las manejamos nosotros no permitimos o no deberíamos permitir nunca sabe no deberíamos permitir que un extranjero maneje ese tema con ese código y más llamando a su gente a que se revele contra nosotros el hecho de que él pida que le den por la cabeza eso no es casual eso es una forma medio rústica pero sofisticadamente rústica más bien de apelar a la aniquilación física del otro dale con una piedra por la cabeza dale con un bate por la cabeza él está ocultando con esa frase lo otro lo otro lo otro es básicamente aniquila al enemigo pulveriza al enemigo arrebátale el espíritu de vida al enemigo con un peñón en la cabeza claro yo lo estoy todavía maquillando un poquito pero lo que quiere decir es otra cosa es otra cosa lo que quiere decir es que le quite la vida al dominicano que va a su lugar a lo que él describe su lugar de trabajo una locución manipuladora porque muchas de las cosas que él plantea y son ciertas y yo las reconozco y las reconoce cualquier dominicano pero eso no le da pie a él para que llame a su gente aquí en un país que no es de ellos a que haga eso cual si fuese que el invasor somos nosotros y como estamos invadiendo en un terreno que no nos pertenece lo mínimo que hay que hacer es eso que él dice fíjense que él habla de propiedad privada él no habla de la tierra pero el mensaje que está dejando es aniquílalo porque eso es donde tú estás eso no es de él eso es tuyo allí están las cosas ese es el discurso que muchos han copiado que muchos están replicando en la vecina nación y esa es la gente que nos está pidiendo a nosotros que por temas humanitarios le dejemos entrar a nuestro país y que luego no se les devuelva a su patria original esa es la gente ese es el pensamiento ese es el sentir de ellos Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar 4 números llevarte 25 millones es el agarra 4 de Lotedon Miriam Germán habla de que para combatir la violencia social hay que controlar el uso de armas en la población civil y esto es muy peligroso este llamado que hace Miriam Germán por lo siguiente en el año 2006 el expresidente Fernández prohibió la importación de armas pero eso no ha sido obstáculo para que quienes quieren delinquir tengan armas de fuego es evidente entonces que si se prohibió la importación de armas y los delincuentes tienen sus armas incluso actualizadas incluso actualizadas pues de alguna parte la están sacando la estarán sacando de contrabando la estarán sacando porque hay unos cuantos que las alquilan en las fuerzas armadas en la policía en fin pero nunca dejan de tener armas si usted habla de que hay que aplicar un mayor control social a las armas de fuego simplemente está dejando totalmente indefensa a la población frente a unos antisociales que no tienen problemas para tener siempre a mano sus armas de fuego por eso cuando usted me habla a mí de control de armas y se refiere a la población civil estamos incurriendo en un grave error porque usted no puede descalificar el uso o manipulación de las mismas por hechos hechos que aunque no se tipifiquen como aislados no son la norma en República Dominicana y yo digo todo esto porque caramba yo no soy un amante de las armas de fuego para nada pero tú no puedes decirme a mí por ejemplo que lo de la violencia social se va a disminuir si tú tienes un control sobre las armas de los civiles cuando lo que hay que procurar es básicamente desarmar a los antisociales desarmar a quienes quebrantan la ley es a esa gente a la que tenemos que caerle pero no tenemos que ponerse la difícil a la clase media que decide tener un arma de fuego simplemente por un asunto de defensa que es el mismo que en la única ocasión que estará dispuesta a usar su arma de fuego es cuando vea su vida amenazada en sentido general esa es la norma hablarme a mí de un asunto de control social de armas es querer irse por lo fácil yo en otras tantas ocasiones le he dado la razón a la procuradora a la magistrada a Miriam Germán pero en esta vuelta no puedo porque aquí lo que procede es ir tras las armas que tienen los delincuentes y por qué no se va tras las armas que tienen los delincuentes en vez de salir a desarmar a ponérsela aún más difícil a la población civil ahora si usted me dijera a mí que cada vez que una persona de clase media clase baja o un trabajador o un empresario es asaltado inmediatamente aparece la policía y eso es otra cosa pero no es así en el momento que usted se huele que le están tendiendo una trampa para atracarlo y usted tiene un arma de fuego bueno pues si usted tiene tiempo usted maquina lo que va a hacer como en múltiples videos en los que se ve dos elementos dan la vuelta en un motor ellos andan con su fuete como se dice pero o se llevan la sorpresa de sus vidas al más puro estilo de Pedro Navaja porque la presunta víctima tenía su arma y logró ser más diestro que ellos o logró reaccionar justo a tiempo hay videos ahí que usted lo ha visto que en muchos casos estos antisociales pues pierden también sus vidas entonces esto de aplicar un control para las armas eso no no eso no si es por un asunto de que de disminuir la violencia no procede porque no tenemos armas desde el año 2006 y los delincuentes los desaprensivos siempre tienen una nunca les falta por eso digo que es muy peligroso este planteamiento que con toda la buena fe del mundo está haciendo la magistrada Miriam Germán pero que cuando usted marcha hacia atrás y ve en retrospectiva se percata de que eso no ha sido determinante porque los antisociales siempre tienen su arma a mano apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento 街固 1 2 2 3 3 6 10 14 23